¿Qué tal mis amigos? Con el gusto enorme de saludarlos a todos ustedes, su amigo Gallo de Hidalgo Arroz o más mole, y en esta ocasión para invitarlos el día de mañana, miércoles cuatro de agosto, vamos a festejar en grande al santo patrono Santo Domingo de Guzmán, en Tepelmeme, Oaxaca, y agradecido con los amigos de Rancho del Cementerio por haberlos invitado a trabajar en su fiesta, en su feria anual, de verdad que será un agasajo. Llega nada más y nada menos, los amigos guerreros de Oaxaca, de mi amigazo Jaret Juárez, llegan también seis jinetazos seleccionados de lo mejor del estado de Hidalgo, allá estará mi compa Chacaloso en los quites, en la música nada más y nada menos, la imperial de Oaxaca, de León, estará mi compa Maca, Año Güey, banda la fregona, señoras y señores, y en los micrófonos, su amigo Gallo de Hidalgo, Arroz o más mole, todo confirmado, es este día miércoles ya, cuatro, cuatro de agosto, Tepelmeme, Oaxaca, ocho de la noche, no se pierda la transmisión, y muchachos, sí, por allá nos vemos.